Desde la temporada aquí, la gente es importante para la gente para quieta un rato y pone énfasis para el cuidado personal, mental y emocional. La gente tiene que tener un buen tiempo para cuidar de la salud mental y psicológica. Por ejemplo, hay que mantener la salud en la estructura de día. Para la gente, en el día, se muestra completamente diferente de antes. La gente está en casa, la gente está trabajando, ahora no se adaptó. Por ejemplo, hay que ir a un camino, una actividad social en la noche antes de ir a la noche, antes de ir a la noche. Entonces, una estructura vieja, casi durante la noche, va a ir a la noche. La primera cosa que va a la noche es comenzar con una estructura nueva. Están con la casa, no va a caer en una situación que nunca va a estar en la noche. Queda la noche a una manera siempre que se acostumbra y trae el schedule de día para que se concentra. La noche es muy fácil de la noche, muy fácil de desayunar y más saludable como posible. Ahora no es fácil de recreo. Porque el recreo no importa el bingo más, pero es casi casi haciendo un puzzle, haciendo un curso online. Por ejemplo, la gente está ofreciendo tours en un museo internacionalmente. Esa es una oportunidad para tener un museo de padrino en un país europeo, americano, que no tiene acceso a la noche. Pero si se apunta mundialmente, todas las organizaciones e instancias de la PURP, que también tiene un alivio de la situación aquí. Lo que está de lamentar, es que la atención va a llegar a las malas noticias. Sin embargo, para quedar con una mente positiva, ya que se hable una mejor persona. La noticia positiva es mejor para la salud. Esta es la situación y la razón y la atención va a llegar a una situación correcta. La gente también tiene señal de que va a mostrar en el sitio de un breakdown o una depresión. La gente tiene que pasar en el pasado. Entonces, para reconocer la señal, la gente también muestra una señal de que va a reparar, que no tendo una buena noche, el apetito va ajo atrás, el ánimo si se vuelve menos, se prepara con la cabeza a cambio. No tiene que decirlo en inglés. Revejala cualquier cosa que se pasa, se llama la cabeza, se clapa rabia. Si te acabe la concentración va a atrás, se prepara con la cabeza, si te gusta una buena cosa, te pide para repetir. En este momento hay un señal que está mostrando que hay un red flag, que hay que tener cuidado. Para tener cuidado, por ejemplo, para tomar sossego. Hay una curva y una mente que esté con un sossego. Entonces, si hay un sossego, no me perseguí, voy a dormir plato en la cama. Pero hay un sossego también en una forma de hacer algo que está relajado. Si escucha música, o hacer una película bonita, tener una conversación. Para tener arubiano, a mí te faré bucote.